hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate el día de hoy les estoy trayendo una nueva reseña a este su canal después de un buen rato ya no recuerdo cuándo fue la última reseña y de qué fue pero bueno el día de hoy les quiero hablar compartir mis experiencias a mi opinión sobre un nuevo producto para mí que es la paleta norvina de anastasia beverly hills así que si les interesa escuchar mi opinión sobre este producto que tal me ha ido con el obvio quédense de este vídeo bueno vamos a empezar entonces esta paleta les comentó este ya la vieron en mi vídeo de compras que hice en lituania esta paleta no la compré en lituania pero si la compré estando ahí porque yo creo que no hay ningún lugar o bueno puede que me esté equivocando en ninguna tienda que haya venda a productos de anastasia beverly hills o al menos se venden no venden todo digamos así pero yo la pedí en la página de anastasia beverly hills de reino unido porque realmente me convenía comprar ahí mejor que este comprarla pude haberla comprado también la página de anastasia beverly hills de eeuu pero realmente me convenía mejor comprarla en la página de reino unido porque al menos por mientras a reino unido es parte de la unión europea así que no tuve que pagar ningún impuesto aunque la paleta o por la paleta digamos apague en libras esterlinas me costó 43 libras esterlinas serían tal vez unos 48 euros o por ahí más o menos este más de más de mil pesos como como es mil 50 mil 100 pesos más o menos y este si la hubiera pedido en la página de eeuu por ejemplo en la página de eeuu cuesta 42 dólares pero el envío cuesta otros 18 dólares y si la hubiera enviado a lituania había tenido que también aquí en mexico realmente uno tiene que pagar impuestos entonces el costo realmente se eleva mucho más y creo que me hubiera salido a mil yo que sé mil 300 400 pesos más o menos el costo de la paleta y pues dije tengo que aprovecharlo estuve esperando este bueno estuve esperando que esa paleta saliera en otra página creo que en cool beauty pero apareció en esa página después de que ya se había hecho yo el pedido pues ni modo no porque quería comprar otras cositas en cool beauty pero no pasa nada porque yo no pagué el envío entonces realmente lo único que lo que pagué fue fueron los 40 las 43 libras esterlinas me la enviaron por la paquetería de hl este no les voy a contar mucho sobre la paquetería a cómo funciona digamos allá pero puedo decir que para mi gusto no son muy profesionales este la paleta si me llegó digamos que en una semana pero este apareció creo que yo la pedí creo que en un viernes en la tarde noche y tenía que tenía que llegar la paleta el día creo que el día 13 que era viernes pero ni me llamaron ni nada este y después de un rato en la tarde ya cheque en la página de hl que parecía que habían venido y que no esté no pudieron entregarme el paquete y dije no nadie nunca me llamó tuve que llamarles a dhl y éste me dijeron que no aparecía o sea que la dirección no estaba incompleta que no apareciéndose que otra cosa y bla 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 total hasta el lunes me entregaron el paquetito pero también después de todo un show estuve esperando todo el santo día aunque aparecía que aparte de que a las 12 había salido ya la persona digamos a entregar el paquete pero me lo entrego no sé si a las 5 de la tarde o así después de varias llamadas realmente pero total digamos este es otro tema otro problema no sé cómo funciona funciona aquí porque yo no tengo experiencia con dhl no más con fedex esas un par de veces que hice el pedido a la página de anastasia beverly hills de eeuu pero bueno este si ustedes tienen alguna experiencia con dhl de méxico por favor compártanla en los comentarios pero bueno esto es en cuanto al envío realmente fue bastante rápido para mi gusto la paleta llegó en un paquetito que y obvio no traigo la caja porque me me traje no más a la paleta ya no siento la envoltura y todo eso se venía en un paquetito una una cajita envuelta a la paleta en una con papel de burbuja y pues en sí la paleta viene en esta cajita morada color lila y yo puedo decir que desde el primer momento que la vi o se vi sus imágenes sus primeras fotos supe que quería tener esta paleta este no me pasó lo mismo por ejemplo con la paleta soft glam no es que sea fea pero como que no me convencí ya no me terminaba de convencer y esta sí me convenció tal vez los que y las que me conocen ya sabrán el porqué saben que cuando se trata de maquillaje o de las sombras me encantan los tonos morados o lilas este creo que realmente se ve se me ven muy bien tanto este en mí en mis ojos en mis párpados como en general el color morado es muy universal les queda a todo mundo y pues obvio depende de los gustos pero le queda a todo mundo no y bueno entonces viene en esta cajita como siempre atrás viene un poco de información una imagen de la paleta paleta misma o sea uno puede ver los colores sin abrir a la cajita sin abrir a la paleta y dice que a cada cada sombrita tiene 0 71 gramos de producto y pues es cruelty free esta marca y pues en la paleta la paleta viene entre 6 7 14 sombras y pues nada viene información en diferentes idiomas aquí a uno de los principales ingredientes es maica pero obvio tiene más cosas y bueno si ustedes son alérgicos a algo tienen que checar obvio la lista de los ingredientes para que sepan si no contiene algún ingrediente que les pueda causar algún problema pasando al empaque de la paleta misma viene de nuevo con en este empaque así de terciopelo creo que se llama esto como yo creo que las últimas paletas de anastasia beverly hills como esta por ejemplo que tengo a la mano las aquí para enseñársela la última bueno de las últimas la prisma la paleta prisma esta que viene a color negro por ciento hablando de esta paleta la cajita es más como terciopelada que la de la moradita pero bueno este si no les importan las cajitas pues es nomás un comentario este entonces viene en color de nuevo morado o lila de nuevo de o sea el tacto es muy suave el empaque es muy bonito y todo pero volvemos a lo mismo al mismo problema de que se ensucia horrible por ejemplo esta negra se ensucia más que nada de polvo que de los dedos digamos así o de las sombras obvio tiene sombras también pero más que nada el polvo se le pega mucho a este tipo de empaque y este estoy tratando de mantenerla limpia pero aún así pueden ver que tiene algunas manchitas por ahí realmente no me gusta demasiado y creo que no seré la única persona en youtube que se lo diga y bueno aquí al final bueno no al final del otro lado viene un poquito de información de nuevo en la página de anastasia beverly hills de nuevo este cuantas sombras bueno cuánta cantidad tiene que tiene cada sombra y este que la paleta la tienen que terminar de usar o la vida de la paleta de 18 meses lo que realmente es más tiempo que algunas de las paletas de anastasia beverly hills porque en algunas no sé por qué tal vez por sus ingredientes ella ha puesto que uno este las puede o debe de terminar de usar en seis meses lo que es muy poquito tiempo y realmente este si ustedes saben un poquito sobre las sombras saben que los productos secos en este caso las sombras realmente se pueden utilizar a más tiempo que los productos en crema entonces 18 meses año y medio me parece bastante tiempo suficiente y bueno entonces en sí digo la cajita muy bonita pero no muy práctica y abrimos ahora la paleta viene así viene con un espejito viene con este plastiquito protector viene con su con su brochita la de siempre es así ahorita les hablo sobre la brochita y la brochita viene en un protector digamos así y está bueno viene aquí en este huequito y pues estas son las sombras en cuanto al espejo pues no lo he utilizado realmente este mucho los espejos de las paletas las utilizo los utilizo normalmente cuando estoy de viaje o algo así cuando no tengo un otro espejo a la mano y pues estos son los tonos como pueden ver yo creo que a la primera pueden decir que a la paleta realmente no se ve tan morada como uno tal vez lo esperaría teniendo en cuenta el color del empaque y de la cajita y si les doy toda la razón pero aún así la quería tener en algún video alguien comentó que cubriendo esos dos tres colores morados o rosados realmente es una paleta muy neutra o de tonos muy neutros y si le doy la razón a esa persona pero aún así esta paleta me amaba mucho más la atención que la soft glam yo diría que esta paleta yo no tengo la otra pero es como una buena para mí una versión mejorada en el sentido de que tiene un poquito más de diversidad de colores aunque sean tres colores pero tiene como que más este más colorido digamos así pero también le puede gustar a una persona que no es de usar mucho color muy llamativo en los párpados móviles porque esta paleta está llena de colores neutros precisamente y los colores coloridos para la redundancia no son muy llamativos no es un color no sé verde limón o un color este amarillo pollito cosas así verdad este realmente este color rosa o este morado este morado también no son tan llamativos tan chillones como dicen aquí verdad este de verme a mil kilómetros digamos así entonces se ven bastante suaves en los párpados al igual que en la paleta hablando de la textura de las sombras la idea según yo así lo veo más bien más que nada este era colocar las sombras brillositas o las metalizadas digamos así arriba y las que son mates abajo abajo aunque les falló un poquito digamos esta sombra que es la base o base digamos así es un poquito tiene como ese brillito pero muy muy suave realmente casi ni se nota este y esta sombra la utilizo yo para debajo de la ceja la utilicé el día de hoy por debajo de la ceja y mi párpado móvil hoy me hice un maquillaje muy muy sencillo realmente y con esta paleta utilicé tal vez nomás a dos o tres sombras como mucho tres tal vez como pueden ver pueden hacerse una maquillaje muy sencillo muy para diario muy para ir a trabajar o a la universidad o lo que sea verdad con esta paleta obvio como ejemplo de maquillaje les traeré otra cosa este algo más tal vez dramático lo que sea de lo que he hecho tal vez voy a escoger algún maquillaje y este pues nada entonces este digo les fallo un poquito esto en sí otras sombras yo no las veo tan brillositas ni nada las de abajo las de arriba si son brillosas puedo decirles que la he utilizado bastante tiempo ya este pues desde que la recibí pues será que un mes o más o menos así y este y puedo decir que he utilizado yo creo que casi todos los colores tal vez uno o dos como mucho no he usado en mis párpados móviles o tal vez no no tan seguido he usado esos colores y puedo decirles que realmente me sorprende a mucho esta paleta pero en el buen sentido porque este esta paleta la prisma me dejó digamos con con un mal sabor de boca tal vez este no digo que toda la paleta pero algunos colores de esta paleta si me decepcionaron bastante algunos colores bueno tengo reseña pero digamos este si no la han visto algunos colores realmente no se ven igual este en el hasta en el swatch no este no se ven igual en los párpados como se ven en la paleta son difíciles de difuminar de colocar y todo esto está al revés esta paleta es genial en mi opinión realmente este los tonos los colores se difuminan solitos a ello hasta decir que ni siquiera tengo que mover demasiado la brochita porque se difumina así de rápido a la sombra me refiero a las sombras amantes en cuanto a las sombras brillosas metalizadas de algunas o algunas yo quisiera que fueran más intensas o sea que no tuviera yo a este que usar mis dedos porque con las brochas o con una brocha como que siento que tengo que poner bastante capa como para conseguir la intensidad que yo espero con o sea usando dedo no pasa lo mismo realmente se coloca bastante bien bastante intensas algunas algunos colores me refiero el rosa por ejemplo y el morado siento que con dedos se ven mejor en los párpados esos tonos se ven más metalizados a menos este como les digo más opacos estos tonos pero en cuanto a los tonos amantes realmente se difuminan de maravilla no puedo quejarme de nada en cuanto a la textura como tal digamos de todas las sombras la mayoría de ellas son son mantequilla este lo que sigue realmente son tan suaves esas sombritas este ya les he compartido swatches obvio los swatches no siempre sirven los swatches yo los hago con los dedos y muchas veces las sombras mucho mejor cuando uno las toma precisamente con los dedos que cuando usa usa brochas pero yo les puedo decir que la mayoría en mi caso la mayoría de las sombras funcionan muy bien se trabajan muy bien y son este se ven igual en un swatch con dedo como por ejemplo cuando yo las aplico en mis párpados este ya sea difumino o en el párpado móvil uso algún color realmente son cremosísimas de una textura muy agradable de una pigmentación muy buena nada que ver esta es mi opinión obvio nada que ver con la paleta prisma yo creo o he escuchado no estoy segura que la paleta norvina tiene la misma este como se dice este a no los mismos ingredientes se me fue la palabra la misma formulación la misma fórmula como la modern renaissance y yo no tengo esa paleta nunca me llamó la atención no sé por qué y me sigue así como que entonces no me hace no me mueve nada esa paleta pero según he escuchado creo que es la misma formulación entonces si realmente lo es realmente me encanta me gusta mucho esta fórmula y en cuanto a los tonos yo diría que para mí en mi caso es una paleta bastante completa este tono base o base yo para mí tono de piel quisiera que fuera un poquito más clarito o sea si me sirve y me funciona pero un poquito más clarito pero bueno no le puedes pedir todo para ti mismo no más digamos así o sea si la puedo hacer funcionar y si fuera totalmente mate sería mucho mejor pero también funciona así y este como tiene un color a café oscuro aquí que se llama volátil digamos sería en español no este café oscuro o este también como color vino que se llama passion o pasión también me sirve muy bien para oscurecer las esquinitas de los ojos yo no soy de las personas que necesito un tono negro para este tipo de casos para oscurecer por ejemplo pero si llego a necesitar una sombra negra la puedo buscar en otra de mis paletas y no pasa nada realmente para mí en serio es una paleta muy muy completa ha hecho looks tanto muy sencillos como looks muy dramáticos realmente me me encanta demasiado un poquito sobre la brocha como hace rato les dije les voy a mencionar un poco sobre la bueno decir un par de cosas sobre la brocha viene una brochita así con dos lados es una brocha igual a las de antes digamos así las de otras paletas esta no sé ni de qué paleta es yo quisiera que Anastasia no solamente pusiera Anastasia Beverly Hills en sus brochas sino en algún lado aquí por ejemplo pusiera de qué paleta es la brocha aunque son o sean iguales pero como que sería no sé yo quisiera ese detalle verdad pero bueno este pueden ver que es una brocha o parece ser igual a la de antes este les digo puede que sea de la de prism por ejemplo pero tiene un poquito de diferencias digamos así este lado más digamos así aplanado es un poquito más largo se los serios serios a los a las cerditas son un poquito más largas no muy mucho más largas pero un poquito más largas y el lado de difuminar esta es la de la paleta normina es un poquito más cerrada digamos así a la como se llama la brochita no sé si se puede ver realmente en la cámara estas son las diferencias que realmente yo veo en cuanto a la brochita ya he usado esta brochita varias veces a mí me gusta para diferentes cosas este lado me gusta para por ejemplo este aplicar a las sombras en esta parte del ojo también en el párpado móvil porque no y esto sí me sirve este lado sí me sirve bastante bien para difuminar a las sombritas como les digo a las sombras de esta paleta se difuminan solitas y bueno antes de terminar o ya para terminar les voy a hacer unos swatches de algunas de las sombritas así no más de rápido aunque digo ya tienen los swatches de las sombras les voy a hacer el swatch por ejemplo de esta morada que les digo que siento que con la brocha me hace falta un poco de más de intensidad esta es la sombra y miren se ve preciosa realmente cuando la aplico con los dedos no tengo ninguna queja también les voy a hacer el swatch de la primera sombra que es la dreamer esta también tal vez para mi tono de piel quisiera que fuera un poquito más clarita para el lagrimal para todo el párpado móvil no pasa nada o sea no tengo queja pero cuando quiero eliminar esta área como que necesito un poquito una sombra un poquito más clara y que otra sombra por ejemplo la love que es una de las sombras mates es una sombrita rosita en no sé si pueden darse cuenta en los swatches es lo que se me estaba yendo a decir este se me estaba olvidando olvidando este que el problema que tiene esta esta paleta o las sombras de esta paleta y tanto tanto mates como las brillosas más tal vez las brillosas yo con esos más problemas he tenido es que se caen muchísimo en la cara a la hora de aplicar esta es la passion la última de la paleta miren que realmente yo les recomendaría les recomendaría aplicar las sombras primero antes de la base ya ustedes saben que yo primero aplico la base y luego uso las sombras pero siempre este me estoy luego mordiendo la lengua que por qué no le hice al revés y todo eso pero realmente ese es un gran problema de esta paleta bueno depende de cómo uno lo vea hasta se pueden dar en cuenta en la paleta o sea lo sucia que se ve por lo mismo porque suelta mucho polvo en este caso ese polvo no es polvo cualquiera es el pigmento que tienen las sombras y o sea es el lado bueno quiere decir que son pigmentadas pero a la vez la paleta no queda tan limpia como uno quisiera al igual que la cara de uno después de trabajar con las sombras no queda tan limpio como uno lo quisiera así que tenganlo en cuenta si se van a maquillar con esta paleta primero hagan todo lo de las sombras y después apliquen a la base y si ustedes trabajan con los clientes o sea son maquillistas y todo eso más aún más este con más razón tienen que primero hacerle los ojos digamos así en o sea maquillar los ojos de la persona y después aplicar a la base el corrector y todos los demás productos para que no tengan que estar pensando cómo ahora limpio la cara de la persona para que no queden manchas no queden este partículas de las sombras este más que nada en esta parte de la cara y pues nada hasta aquí mi reseña de esta paleta la más reciente paleta de la marca Anastasia Beverly Hills que se llama Norvina que es la hija de Anastasia y bueno ella se llama de otra forma creo pero digamos en las redes sociales es conocida como Norvina espero que les sirva mi opinión obvio la decisión final siempre es la de ustedes yo no soy nadie como para obligarlos obligarlas a comprar alguna cosa u otra pero si ustedes ya han comprado esta paleta por favor compartan sus opiniones debajo de este video en los comentarios y también si deciden comprarla después de ver este video por favor también después de usar su paletita compartan sus opiniones sus experiencias también debajo de este video compartan este video en sus redes sociales suscríbanse a este su canal y pues nada el siguiente video va a ser un tutorial de maquillaje con esta paleta no sé ni que voy a hacer pero ustedes ya lo verán en un futuro gracias por ver este video les mando muchos besos y abrazos me cuida mucho y nos vemos en el próximo video bye bye bye